Inventario 14B, 81-869, estamos hablando de un Mercedes-Benz, modelo 2011, esta unidad presenta daños en parte delantera, dañando marco radiador, faros, fascia, presenta daño en alma, radiador. Marco radiador, tolvas de motoventilador, aparentemente sin daño, da cuenta con batería. Marca buen nivel de aceite. Frenes de aluminio, con media vida a tres cuartos de vida en llante. Frenes de aluminio, con media vida a tres cuartos de vida en llante. Continuamos con, cuarta acera, lienzo, sin daños. Frenen daño en fascia, ni porta cajuela. Pienso del lado izquierdo, fascia y puertas no presentan daño. Más condiciones. Transmisiones en piel, color negro. Estéreo original de agencia. Transmisión automática. Cuarta acera. Sin daño en volante, ni tablero. No cuenta con quemacocos, que sería todo.